Solo pensando en ti y esperándote Porque te quiero y sé que tú no estás aquí La soledad que tiene mi corazón ha dejado un gran vacío en mí Y ahora vienes a mí suplicándome Que te perdone por lo que sufrí por ti Toda la luz que encendiste en mi ser Se ha quedado y ha resuelto volver a ti Acaríciame, solo acaríciame Que tus manos quemen todo mi ser Y acaríciame, solo acaríciame Solo quiero tu piel sobre mi piel Sobre mi piel Y ahora vienes a mí suplicándome Que te perdone por lo que sufrí por ti Toda la luz que encendiste en mi ser Se ha quedado y ha resuelto volver a ti Acaríciame, solo acaríciame Que tus manos quemen todo mi ser Y acaríciame, solo acaríciame Solo quiero tu piel sobre mi piel Sobre mi piel Pensando en ti Yo soy feliz Ya que sin ti No sé vivir Y la vida no tiene sentido Si tú no estás me siento perdido Pensando en ti Yo soy feliz Ya que sin ti No sé vivir No sé reír Pensando en ti amor mío Pensando en ti Yo soy feliz Ya que sin ti No sé vivir Pensando en ti No séουν en ti Yo soy feliz Pensando en ti, yo soy feliz, ya que sin ti no sé vivir Toda tu energía te ha quedado en mí, por eso he resuelto volver a ti Pensando en ti, yo soy feliz, ya que sin ti no sé vivir Siento la necesidad de tus caricias, acaríciame Pensando en ti, yo soy feliz, ya que sin ti no sé vivir